¿Cuáles son los hallazgos de este estudio? Muchas gracias por la invitación y perdón un poco la ronquera, yo fui de lo que sufrí ayer en el estadio Quirqueya, que ya lo vi usted con su banderita azul. O sea, si usted sufrió, usted es de las águilas. De corazón y de chiquitico. Y seguimos para adelante. Pero bueno, pues fíjese, ACOPROVI en su afán de contribuir a lo que es el país y al sector de la construcción de vivienda, en esta ocasión realizó el estudio de los indicadores de las ofertas comercializables, edificaciones comercializables en el Gran Santo Domingo. Como usted bien lo mencionó, en el 2013 ACOPROVI realizó un estudio de oferta y demanda de vivienda a nivel nacional. En esta ocasión trabajamos con las ofertas en el Gran Santo Domingo para hacerlos de una manera de indicadores. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros ahora, en octubre del año pasado, se hizo un levantamiento, junto con la Oficina Nacional de Estadística y la Universidad de Intec, hicimos un barrido, un censo, en toda la geografía, en los sectores más importantes del Gran Santo Domingo, apoyado del Centro para Estudio de la Construcción de Colombia, el Senado. Se hizo un levantamiento de qué es lo que se estaba construyendo en ese momento, qué se tenía proyectado, qué se iba a construir, qué se estaba vendiendo en lo que es vivienda, comercio, oficina y naves industriales. Con estos indicadores, ya en abril de este año, o sea, seis meses después del primer levantamiento que fue en octubre, seis meses después, abril, se haría otra vez el mismo levantamiento por la misma zona y se va comparando con lo que pasaba en octubre del 2016. Y luego de abril, seis meses después, se vuelve a hacer otra vez el mismo levantamiento. Y eso nos va a dar una indicación que hacia dónde se está moviendo la gran ciudad de Santo Domingo, qué se terminó, qué está parado, qué se comenzó nuevo. Y con esta información, además de que le sirve a las empresas constructoras y promotoras de vivienda y de edificaciones en general, también le sirve al gobierno para, de una manera de medir cómo ha estado la producción de vivienda y la incidencia que tiene en el Producto Interno Bruto en la economía nacional. Bruto, yo estoy viendo algunos de los cuadros que están aquí, así, abuelo de pájaro, y por lo que yo veo aquí, la mayor oferta de vivienda es para clase media, media alta. Sí, distrito. Sí, en el Distrito Nacional. Distrito Nacional, aquí tenemos el cuadro, donde se ve que el Distrito Nacional es lo que más ha crecido, miren ustedes, quisiera así que explicar a ese cuadro. Ahí tenemos Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y la Ciudad Huambos, ustedes le dan una parte. Sí, exacto. Vamos a ver. Sí, efectivamente, del área registrada de construcción hay 3.200.000 metros cuadrados de área construida. De esa área, una gran parte está en el Distrito Nacional, como ustedes ven, pero otra gran parte está en Santo Domingo Este. Si nos concentramos en lo que son las viviendas, se registraron 19.400 viviendas que se estaban comercializando en octubre del año pasado, 2016. De esas 19.000 viviendas ya estaban reservadas, que ya no se podía adquirir porque ya estaban reservadas, aunque estaban en construcción, ya estaban reservadas alrededor de unas 12.000 viviendas. O sea, la dos tercera parte ya. La dos tercera parte ya estaba reservada. Y había en oferta alrededor de 7.500 viviendas. Oferta, o sea, que si querían salir, un consumidor quería ir a adquirir una vivienda, podía adquirir alrededor de 7.500. Pero un dato muy importante. De esas 7.500 viviendas, que son la oferta total, solamente había 1.500 viviendas que iban a entrar ya en venta en sí después de octubre del año pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente de toda la vivienda que se puede comercializar, solamente había un 5% que iban a entrar en venta después de octubre. Lo que indica que al parecer en el mercado hay un, no un destacamiento, sino un stop de nuevas construcciones, sino que las empresas constructoras se están concentrando en terminar los proyectos que ya tienen ofertados, que ya tienen reservados. ¿O el mercado se ha ralentizado? Hay que ver, porque eso es un estudio ya que hay que hacer parte, porque puede ser también que haya temas de que hay proyectos para construcción, pero todavía no han salido las aprobaciones de plano y por lo tanto no hay venta. También hay que ver la expectativa económica, pero realmente es así. Ahora, un dato muy importante es lo que se llama los indicadores de la lentitud de venta de la vivienda. Este indicador, que nosotros lo contemplamos, de aquellas viviendas que ya están terminadas, cuáles no se han vendido. Y solamente había un 6.8% en todo Gran Santo Domingo. Solamente el 6.8% de las viviendas ya terminadas no se habían vendido. Pero eso es muy bajito. Eso es muy bajito. Es un dato que incluso nuestro asesor colombiano, que tiene mucha experiencia, Jorge Torres, en nuestro estudio, él decía que eso habla bien del mercado de la vivienda en República Dominicana. O habla bien del mercado o habla mal de la oferta. Bueno, ¿de qué puedo decir? Porque puede ser que nada más existe este 6% porque hay menos oferta. Mire, hay un dato importante. Cuando hablamos que hay 19.400 viviendas que registramos, nosotros registramos fue Distrito Nacional, parte de Santo Domingo Norte, parte de Santo Domingo Este y parte de los Alcarrizo. Nosotros estimamos que se nos quedaron alrededor de 4.000 viviendas, 3.500, 4.000 viviendas sin censar. O sea, que son viviendas que están en sectores aislados, que se van comercializando, pero no se contemplaron. Eso quiere decir que en ese momento de Gran Santo Domingo debería estar comercializadas alrededor de 23.000 viviendas. Ingeniero, el déficit habitacional creo que está situado en 400.000 viviendas. El déficit cuantitativo son 900.000 viviendas. Y si estamos construyendo en Gran Santo Domingo alrededor de 23.000 viviendas, quiere decir que a nivel nacional se está construyendo, comercializando, 33.000 viviendas, más o menos. O sea, que es el 3% de la necesidad. Sí, no cubre la demanda. Y uno del dato muy importante es, el estudio que hicimos, nos dimos cuenta que solamente había 28 viviendas por debajo de un millón de pesos. Eso quiere 28 viviendas por debajo de un millón de pesos. Aquí está. Vamos a ver este cuadro. Ahí está por precios. Sí. Ahí está por precios. Por precios. Entonces. La mayoría está entre, la mayoría, vea, que está, que es la entre un... De un millón a dos millones, de un millón y medio a dos millones, a dos millones es lo más importante. Y de las ofertas que vienen después de octubre, ya no hay ninguna por debajo de un millón de pesos. Puede ser que hay alguna que se haya quedado que nosotros no la hemos tomado en cuenta. Pero prácticamente eso te quiere decir que está saliendo del mercado ya las viviendas de un millón. ¿Cómo enfrentar ese tema en un país donde, según la Dirección General de Impuestos Internos, el 77% de la población gana menos de 18? Sí. No gana, no. Tiene un ingreso menor a 18 mil privativo. Exactamente. O sea, lo que estamos demostrando es que en el Gran Santo Domingo el sector privado no puede cubrir esa demanda. Esa demanda de vivienda de las familias más desposeídas. Por eso siempre hemos estado muy de cerca con el gobierno proponiendo políticas de vivienda para poder llegar a esas familias. O sea, el sector privado solo, no hay forma de que podamos llegar. A mí me llama la atención que hay más vivienda de que valen más de 25 millones de pesos que la que cueste menos de 500 mil. O sea, y los pobres son más. Estamos hablando de 500 mil, apenas 52 viviendas, y de más de 25 millones 183 viviendas. Así mismo es. Y de las viviendas que ahorita mencionamos, que hay un 6.8% que no se han vendido y ya se han terminado, y que están lentas las ventas, son las viviendas de alrededor de 8 millones y 13 millones. La clase media. Media alta. Pero las que son de más de 13 millones, o sea, ya la clase alta, se venden. Se venden. O sea, se venden rápido. O sea, se ha demostrado que en ese renglón, como usted bien lo ha señalizado, por encima de 13 millones de pesos, de 15 millones, 20 millones de pesos, las ventas son bastantes. Aquí hay, realmente, porque ese es un dato que a mí siempre me llamó la atención, aquí hay un... La economía dominicana soporta eso. Uno ve muchas viviendas de lujo, apartamentos grandes, sobre todo en el área del Distrito Nacional, y uno se pregunta, ¿y dónde está saliendo todo ese dinero? Y quisiera preguntarle a usted, porque yo recuerdo que en todos los casos importantes que hemos tenido, por ejemplo, de narcotráfico, el tema de la vivienda sale, lo que es venta de vehículos y vivienda. En el caso Kirino, había dos grandes promotores de vivienda, que eran una pareja de hermanos, me hizo. Y yo recuerdo que un fiscal me dijo a mí, si nosotros investigamos ese caso a profundidad, la Lincoln se va a enterar. O sea, todos esos nuevos edificios que se habían construido, y fueron grandes... La Lincoln y la mitad del gobierno y del gabinete. Sí, sí, mucha gente, y esa gente, ellos fueron presos. Luego en el caso... Llegaron a un acuerdo con la autoridad de Estados Unidos y ya están en el país. Y con el caso de Figueroa Agosto salió lo mismo. ¿Hasta qué punto esa ostentación se puede librar en el mercado? Bien, efectivamente. ¿Cuáles son las normas? Usted que dirija... Sí, efectivamente, en toda parte del mundo, los lavados de activos y temas de narcotráfico tienden a espectáculo, a vehículo y al mercado inmobiliario. Eso no es un secreto, eso se sabe. Ahora bien, nuestra ley en República Dominicana contempla lo que es previsión para el lavado de activos. Y nosotros, en la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, hemos dado charlas a nuestros asociados de cómo evitar y poder cumplir con la ley. Y un tema muy importante es que cuando un cliente te entrega dinero, quiere entregarte dinero en efectivo, entonces lo que nosotros le hemos indicado a nuestros asociados es que le indiquen al cliente que vayan al banco, que el mismo cliente vaya al banco con el dinero en efectivo, lo deposite en la cuenta del promotor, y cuando ellos depositen la cuenta del promotor, entonces hay un formulario que el banco le entrega diciendo que el depositario tiene que indicar de dónde procede su dinero. Entonces ya ahí queda establecido de dónde procede su dinero. No, y él puede decir que lo heredó de un tío, pero él queda registrado y ya la empresa constructora, que realmente nosotros no somos investigación, ya por lo menos se libra de ese tema. Ahora, si alguien viene y vino con un cheque, te lo pagó, o un cheque certificado, o fue al banco y depositó un efectivo y llenó su formulario, no hay manera de nosotros saber de dónde viene. Si no lo llevan en una funda plática está bien. Pero bueno, parece ser que... Me ha pasado. ¿Qué? Me ha pasado. Parece que a todo le ha pasado. Y vayan directamente al banco. ¿Usted lo manda al banco? Sí, y han ido. Pero yo recuerdo cuando el caso Figueroa Agosto, Sobeida, fue un bulto de dinero que pagó, creo que... 14 millones de pesos. 14 millones de pesos por el apartamento de la torre Alcoparadizo. Sí. Y la empresa constructora de Alcoparadizo dio un comunicado público, y yo recuerdo haberlo leído, diciendo que era usual en el mercado pagar de manera el dinero efectivo. Sí, pero recuerden también que todavía hay muchos, muchos dominicanos, principalmente, del interior de la República, que manejan mucho efectivo. Manejan mucho efectivo. Pero no es delito que una construcción, una constructora recibe el dinero en efectivo, porque eso es lo que decían, no está incurriendo en un delito. No, pero tienen que informarlo. O sea, ese formulario que se llena en la institución financiera, que nosotros entendemos que es mejor, porque también hay seguridad de la empresa constructora de no manejar dinero en efectivo, ese formulario también nosotros lo podemos llenar en nuestra empresa. O sea, que si alguien llega en efectivo, se llena el formulario y se manda a la unidad de análisis financiero que tenga que ver con el lavado de activos. O sea, no es ilegal. Ingeniero, cuando uno ve estos datos de la oferta de vivienda y de la necesidad, se ve muy escasa. Y uno entiende que hay algo que no está bien. Aunque esto es el Gran Santo Domingo, fundamentalmente, yo me chequeé, porque me pareció muy curioso, que el país que tiene el déficit de vivienda menor en la región es Panamá, con un déficit de un 30 y pico por ciento de sus necesidades, mientras que aquí en República Dominicana es casi la mitad. En Panamá han dedicado, el gobierno dedicó 1.500 millones de dólares en un quinquenio para promover la vivienda modesta. De interés social. De interés social. ¿Cuánto habría que invertir en República Dominicana desde el Estado? Porque usted dice que los promotores no pueden atender esa necesidad para suplir la necesidad de vivienda estimada en 900.000 unidades. Bien. El fenómeno de Panamá, que usted bien lo menciona, es su género. Porque además de que el gobierno invierte en la vivienda de interés social, ya lo que son las viviendas de clase baja, va hacia la media. Y toda la clase media está cubierta porque la ley de Panamá contempla un subsidio de tasa. De tal manera que un adquiriente de vivienda va a pagar, por ejemplo, una tasa de 9% o 10%, que quiere decir que va a pagar 15.000 pesos mensuales. Hay un subsidio de tasa para que entonces no pague esos 15.000, sino que pague 6.000 o 7.000 pesos. Y el otro diferencia, la institución financiera, lo puede acreditar con los impuestos que esa institución financiera va a entregar. O sea que eso es un subsidio, que es una de las ideas que nosotros hemos traído bastante. Ahora bien, ¿qué tanto hay que invertir para reducir el déficit habitacional a nivel cuantitativo, que dicho sea de paso, en Latinoamérica, ya el único país que habla ya que no tiene déficit cualitativo es Chile? Ya en Chile lo que se está hablando es de déficit cualitativo, o sea, de mejorar las viviendas que existen, pero prácticamente ya todo el mundo... No hay sin vivienda. No hay sin vivienda. Todavía nosotros tenemos un déficit cualitativo de 900.000 viviendas y un déficit cualitativo de viviendas que existen, pero que no tiene condición también de más o menos 900.000 viviendas. Entonces, ¿qué hace? Bueno, si estimamos que si se construyen unas 70.000, 60.000 viviendas de interés social, pues ya en unos 20 años o unos 15 años podemos ya hablar de que estamos ya significativamente reduciendo el déficit... ¿Cuál es la capacidad? Ya me han hecho todas las señas para que esto se acabe. ¿Cuál es el promedio de viviendas que se construyen en República Dominicana al año? El promedio de viviendas. Si ahora con los estudios que hicimos, estamos hablando de 33.000 viviendas en ese momento, en el año pasado, nosotros estimamos que comercialmente, o sea, el sector formal se está construyendo alrededor de 1.000, 40.000, 35.000 viviendas. Pero el sector informal, aquellas construcciones que no pasan por organismos del Estado, se estima que de cada cuatro viviendas que se construyen o cinco viviendas que se construyen en República Dominicana, por lo menos tres no pasan por los organismos del Estado que son informal. O sea, que si nos llegamos de ahí, con esa estadística que la tiene la ONE y el Banco Central, pues entonces estaríamos construyendo 100.000 viviendas. Pero eso es el sector informal. Estamos diciendo que el área de cobertura, así rápidamente, el área de cobertura de este estudio es Distrito Nacional, también Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, ahí lo están mirando ustedes en las imágenes, y finalmente la zona de los Alcarrizos. Correcto. O sea, que el estudio abarca esta zona, pero supongo que es la zona, por ser la zona urbana, es la que tiene mayor formalidad. Más formalidad. Que usted no puede coger y comenzar en un solar y montar sin ir al ayuntamiento. Exactamente. No, 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 y el Fondo de Trabajadores de la Construcción. Yo hice una cisterna en mi casa y fueron aburriendo. Una cisterna y fueron. Sobre el Fondo de los Trabajadores de la Construcción tenemos un tema pendiente con ACOPROV y vamos a hablar de eso otro día porque ahí hay una situación que es preocupante. Así es. En las demás provincias, supongo que quizás Santiago, ¿verdad? La formalidad. Sí, Santiago, en la Altagracia, o sea, Puerto Plata son los que más formal hay en San Francisco de Macorí. Esa es la provincia. Por eso, la proyección nosotros la hacemos de las 23 mil viviendas que se estuviera construyendo en el Gran Santo Domingo. Entonces, la proyectamos alrededor de 33 o 34 mil a nivel nacional. Pero tomando en cuenta es los préstamos hipotecarios. O sea, en los préstamos hipotecarios de largo plazo, el 70% se hace en el Gran Santo Domingo. Oye, el 70% de todos los préstamos hipotecarios del país en el Gran Santo Domingo. Para que tengan una idea. Bueno, este estudio, si a la gente le interesa, ¿dónde puede bajarlo? Sí, está disponible en Internet. No, está disponible en las oficinas de Acoprovi. Lo estamos dando digital y impreso. Puede llamar a nuestra oficina al 809-616-0614. 616-0614. Es bueno, ya termina. De que también el estudio va a servir para la academia, va a servir para hacer investigaciones de qué es lo que tenemos que hacer para poder reducir el déficit habitacional. Señores, vamos a ir a una pausa. Muchísimas gracias por estar esta mañana acá. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, tenemos el tema de San Cristóbal, el ayuntamiento y unos contratos que ha otorgado.